Bueno, la morfología externa, primero vamos a hablar de la parte que quiero que reconozcan que es la morfología externa, evidentemente, y luego vamos a ver áreas, porque tenemos que conocer qué ubicación, cada área tiene una ubicación precisa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que ustedes sepan que las hendiduras profundas forman císuras y las hendiduras superficiales forman surcos. La reunión de surcos va a dar circunvoluciones, en cambio las císuras delimitan lóbulos. Entonces, esa es la idea que quiero que lleve. Hay dos casos entonces, una estructura que yo voy a llamar císura, o sea, hendiduras profundas. Estas hendiduras profundas, en este corte, siempre ustedes tienen que tener en consideración que el cerebro humano tiene tres caras. Esta es la cara plana o cara medial, esta es la cara lateral o convexa, y esta es la cara basal, la que está ubicada en la base del cráneo. Le decía entonces que el cerebro humano, que vamos a conocer primero cómo están constituidas las císuras y las circunvoluciones que va a tener cada lóbulo. Conociendo eso, ya me meto a ver áreas, porque si yo no veo áreas, hay que conocer dónde están ubicadas. Esas cosas se las voy a preguntar. Primero, lo que tienen que conocer es que esta císura que ven aquí es la más importante de todas, y que ustedes tienen que ubicarla. Es la rolandica. La rolandica es fácilmente ubicable porque empieza en la císura interhemisférica, es la única, ninguna más va a empezar, y termina en una zona que se llama el opérculo. Pero este opérculo, que mira hacia dos lados, este mira al óvulo parietal y este mira al óvulo frontal. Entonces, esta es una císura que está ubicada en la cara lateral, que también se le conoce como central. Cualquiera de esos dos términos van a valer, central o rolandica. La otra císura es esta. En la embriogénesis, en el feto, es la primera que se forma a las seis semanas, seis o ocho semanas. Esta císura se llama lateral o silviana, lateral o silviana. Y para su estructura tiene tres partes. Una parte anterior, un tercio medio ascendente y por último el posterior. Estoy hablando de las císuras ubicadas en la cara lateral. Segundo, en este lóbulo frontal van a ver una muesca, una zona que sale más de lo demás. Esto va a delimitarnos una císura que le voy a llamar perpendicular o también llamar perpendicular externa porque está afuera. Entonces, estas tres císuras, la sagita, perdón, la rolandica, la silviana y la perpendicular externa me delimitan lóbulos. Yo ya sé que este es el lóbulo frontal, todo lo que está por delante de la central. Yo ya sé que este es el lóbulo temporal, todo lo que está por debajo de la silviana. Yo ya sé que este es el lóbulo occipital, todo lo que está por donde, por detrás de la perpendicular externa. Entonces, tres zonas importantes que vamos a ver acá. Ahora, si yo les preguntase de las císuras en la cara medial, vamos a verlas. Esta es la cara medial. Y aquí voy a tener una císura, pongan císura de la cara medial. Esta es la císura de la cara medial. Miren cómo la recorro. Tienen un color, han triócolores. ¿Alguien? Ya, gracias. Esto es la císura, vean ustedes, callosa marginal. Ahí la tienen. Aquí no, ahí está. Esta es la císura callosa marginal. Miren ustedes, yo la observo en la cara medial. Y esto es importante, vamos a ver después, porque todo lo que me limita hacia abajo es el óvulo del cíngulo, que es el óvulo que trabaja con las emociones del sistema límbico. Otra císura, que es evidente aquí. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Esta de acá, ¿ven? De otro color. Esta se llama perpendicular, pero como está adentro, ¿cómo se le llama? Así es. Esta es la perpendicular interna, vean ustedes. Otra císura que voy a ver en la cara medial es esta de acá. ¿La ven? Esta se llama calcarina. O sea que yo en la cara medial tengo la callosa marginal. Estoy hablando de císuras, no de surcos. Voy a tener, ¿qué cosa? La perpendicular interna y la calcarina. La calcarina con la perpendicular interna me delimita lo que yo voy a llamar la cuña. Esta es la cuña. Y lo que está al frente de la cuña se llama precuña o lóbulo cuadrilátero. No voy a hablar de áreas todavía. Seguimos acá. Pero también vamos a tener, miren ustedes, que a la callosa marginal convergen, dame un color, tres surcos pequeños. Cuando digo surcos, son hendiduras superficiales. Cuando diga císuras, son profundas. Convergen, miren ustedes, esta que yo voy a llamar, vean ustedes, marginal. Pongan, tres surcos convergen a la callosa marginal. La marginal, seguimos, la superior. La subparietal, la subparietal, seguimos, y la paracentral, y la paracentral. Tres surcos pequeños convergen a la callosa marginal. Repito, marginal, subparietal, y paracentral. Muy bien, voy ahora a ver acá que me interesa. Vamos a empezar con la cara externa. Vean ustedes, todo lo que esté por delante de la rolandica, este es el óvulo frontal. Pues, ¿qué les dije yo? Ubiquen dos surcos, dame un color que pinta, un color que pinta, tenga... ¿Hay colores que pintan o no? Sí. ¿Los vamos nomás? A ver esta, miren, ubico acá yo dos surcos en el óvulo frontal. Lo voy a ubicar, miren, acá tengo uno. Hacerlo despacito para no malograr. Y acá tengo el otro. Acá tengo el otro. Vean ustedes. Cada surco se dicotomiza, va a dar una rama ascendente y una descendente. Una rama, vean ustedes, ascendente y otra descendente. Me va a dar, ¿qué cosa? Cuatro circunvoluciones. Una de estas va a ser esta de acá. En esta infranja, ¿cómo se llamaría esta? Preopós. Esto se llama pre-rolándica. Esta es pre-rolándica, pero en el óvulo frontal. Aquí, esta me va a delimitar, esta se va a llamar, vamos a ver, la circunvolución frontal superior. Esta sería la frontal media y esta sería la frontal inferior. Entonces, en la cara lateral de los hemisferios cerebrales, del óvulo frontal, ¿cuántas circunvoluciones? Cuatro. Primera frontal o frontal superior, frontal media y frontal inferior y pre-rolándica. ¿Entendieron eso? Segundo, en la frontal inferior, quiero que vean tres cosas importantes. Aquí van a ver porciones, tres porciones. Una porción que yo le voy a llamar, vean ustedes, miren ustedes, esta se va a llamar porción opercular, porción triangular y porción o par orbitaria. Repito, tengo yo tres porciones o pares, par, ¿cómo se llama? Opercular, triangular, miren la forma que tiene y la orbitaria. Eso lo encuentro en la circunvolución. ¿Qué fue una circunvolución? frontal inferior. Entonces, vean ustedes lo que tengo yo acá. Ahora, eso no significa que aquí, este es el óvulo frontal, sí, pero acá también está el óvulo frontal. Lo voy a ver cuando lo vea la zona basal. Entonces, queda claro entonces que en la cara lateral hay cuatro circunvoluciones. ¿Me entendieron eso? Me voy ahora al parietal. Este es parietal, todo lo que está, miren, ¿de dónde? Detrás de él, la rolándica, pero delante de la perpendicular interna. Este es parietal. Ubico aquí un surco que le llaman intraparietal, que es largo, vamos a ubicarlo. A ver, un surco intraparietal, que es largo, ya lo vi. Este es el surco intraparietal, miren, lo voy a seguir. Lo voy a seguir, lo voy a seguir, que me va a dar una rama, vean ustedes, ascendente y una rama descendente. Ah, qué interesante, miren, ya lo vi, acá, una rama ascendente y una rama descendente. Esto me va a delimitar, ¿cuántas circunvoluciones? Tres. El óvulo parietal tiene tres circunvoluciones en esta cara. Voy a hablar, esta otra en franja, ¿cómo se llamaría esta? Si el que está aquí es pre-rolándica, ¿cómo se llamaría esta? Post-rolándica. Post-central. Toda esta franja en esta cara. ¿Qué más tenemos? Esta se va a llamar circunvolución parietal superior. Esta se va a llamar circunvolución parietal inferior. Entonces, en el óvulo parietal tengo tres circunvoluciones importantes. Post-parietal superior, parietal inferior. Pero vean, ¿qué sucede en la parietal inferior? Hay que ubicar dos importantes circunvoluciones asociadas. ¿Cuáles son? Una que voy a denominar supramarginal. Miren ustedes, justo como lo calculo, prolongo la silviana, justo donde acaba la silviana, vean ustedes, voy a encontrar todo esto en la supramarginal. Lo voy a pintar. Un área importante de la comprensión. Y lo que está al frente, miren ustedes, la que está al frente, vamos a ubicarla, es esta de aquí, que se llama despliegue curvo. Despliegue curvo. Entonces, la circunvolución parietal inferior tiene dos circunvoluciones asociadas. La supramarginal o angular y la que está al frente, la despliegue curvo. No voy a decir qué número son, todavía no. Lo que me interesa es que sepan ustedes eso. Entonces, yo siempre me gusta retroceder para que no se lo olviden. ¿Cuántas tiene la frontal? Cuatro. Cuatro. ¿En esta cara? Frontal superior, frontal media, frontal inferior y prerolándica. ¿Cuántas tiene la parietal? Tres. ¿Cuántas tiene la parietal? Tres. La parietal superior, parietal inferior. Pero dentro de la parietal inferior tengo la supramarginal y la del pliegue curvo. ¿Ya? Esa es la idea que quiero que lleven. Ahora, ¿dónde está el óvulo temporal? Todo lo que está, miren, por debajo de la silviana. Todo lo que está por debajo, estoy agarrando el óvulo temporal. ¿Qué hago en el óvulo temporal? Busco dos surcos. Vean ustedes, vamos a buscar dos surcos. Ya vi un surco acá. Vean ustedes. Acá tienen uno. Acá tienen un surco. Este es el surco temporal inferior. Y busco el otro surco. Este es el otro surco temporal superior. Ahí lo estoy. El surco temporal superior. Esto me va a dividir en tres circunvoluciones en la cara lateral. Temporal superior, temporal media y temporal inferior. Tres tengo en la cara, tres circunvoluciones en la cara lateral de los hemisferios. Pero el óvulo temporal, muchachos, tiene dos más. O sea, tiene cinco. Tres en esta cara y dos acá. Y lo voy a ver después. Entonces, estoy escribiendo la cara lateral nada más. No se olviden. Circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. Tiene tres en esta cara. Sigo por acá. Me voy al óvulo occipital. Acuérdense que es la perpendicular externa. El óvulo occipital, muchachos, tiene importantes, vean ustedes, importantes, lo que se llama surcos pequeños. Vamos a verlo acá. Hay uno que se llama, vean ustedes, el occipito transverso. Occipito transverso. Pongan. Occipito transverso. Tenemos el occipito lateral. El occipito lateral. Y tercero, el semilunar. El semilunar. Repito entonces, el óvulo occipital tiene tres surcos. Occipito transverso, occipito lateral y semilunar. Ese es el óvulo occipital. ¿En qué cara estoy? En la cara lateral. ¿Entendieron eso? Entonces, ya tengo ya diagramado cuántas inconvoluciones tiene esta cara. No se olviden esto. Frontal, parietal, temporal y occipital. Aquí. Y la cara basal. Quiero que vean. En esta cara basal, voy a tener, el óvulo temporal tiene dos más. Acá hay uno, vean ustedes. Trazo dos, acá hay otro. ¿Cuáles van a ser? Occipito pongan. La circunvolución occipito temporal lateral y occipito temporal media. Por lo tanto, el óvulo temporal tiene cuántas circunvoluciones. Cinco. Tres en la cara lateral, temporal superior, temporal medio, temporal inferior. Y dos en la cara basal, occipito temporal lateral, occipito temporal medial. ¿Me entendieron eso? Cara basal. Este es el óvulo temporal. Acá. Este es el óvulo frontal. Sí, doctor. Este es frontal. Pero esta es la zona frontal. ¿De dónde? De la base. También el óvulo frontal. En esta zona del óvulo frontal tengo una circunvolución que tiene la forma de una H. Miren ustedes. Tiene la forma de una H. Ahí lo tienen. Tiene la forma de una H. ¿Lo ven? H. Y esta H nos va a dar tres circunvoluciones o cuatro circunvoluciones asociadas. Prontal superior. O mejor dicho, orbitaria superior. Inferior. ¿Qué más? Lateral y medial. Y medial. Repito. La circunvolución en H. Me da la anterior, posterior, lateral y medial. Pertenece al óvulo frontal. Luego quiero enseñarles esto. ¿Ven ustedes acá? ¿Un surco o no? ¿Lo ven o no? Ese surco se llama recto. Recto. Aquí reposa el bulbo, la cintilla y la estrilla olfatoria. Este se llama el surco recto. Mirenlo ustedes acá. ¿Lo ven o no? Aquí está, vean, este recto. ¿Dónde lo encuentro? En la zona basal del óvulo frontal. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está el surco recto? Ya lo vi. Sería este. Este. Y aquí estamos viendo, vean, sin querer, estoy viendo qué cosa. Ya no tengo el bulbo, pero tengo la cintilla olfatoria. ¿Tiene color amarillo alguien o no? Esta es la cintilla olfatoria. ¿Ven? Reposa en el surco recto. ¿Qué otro elemento tenemos que ver? Las estrillas olfatorias. Este es medial y este es lateral. Miren qué bonito. Aquí tienen las estrellas olfatorias. Lateral y medial. Miren, lateral y medial. Lateral y medial. Lateral y medial. Entonces, si yo le pregunto qué estructuras, vean ustedes, neuroanatómicas, se encuentran en el surco recto, ¿qué me van a decir? El bulbo olfatorio, doctor. La cintilla olfatoria y termina en lo que se llama las estrías olfatorias. En este caso se divide lateral y medial. Pero ahí no queda todo. Este surco recto me va a dividir dos circunvoluciones. Miren, muchachos. Esta que está metida adentro es la olfatoria medial y esta que está metida afuera es la olfatoria lateral. Miren, le estoy poniendo nombres. No veo áreas todavía. Solamente quiero la parte que ustedes quieran. Entonces, ahí está el surco recto. Lo que está por dentro, ¿cómo se llama? Circunvolución olfatoria medial. Y lo que está por fuera, lateral. Está muy lejos de la orbitaria, miren. Si yo le llamo orbitaria en esta H, este es anterior, esto que es posterior, esto es medial y faltaría uno que esté lateral. Me entendieron eso. Entonces, ya tengo la descripción de lo que son en la base. Aquí está el igualito. Igualito. Si en el examen yo agarro y lo pongo aquí. Por eso en el examen de neuro es uno de los que tienen ustedes que tener mucho cuidado. No mover el filer. Mueves un medio centímetro y ya cambia de nombre. Y perjudiquen a su compañero que viene atrás. Porque el doctor que va a corregir sigue corrigiendo. Lo voy a poner como mal, 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 mal. Porque lo han movido. ¿Me entiendes? Esa es la cosa que quiero pedir. Nunca muevan nada el alfiler. Entonces, esta es olfatoria medial. Y esto es olfatoria lateral. Entonces tenemos muchachos una de las características más importantes acá. Muy bien. Sigo. Me voy acá. Miren. ¿Qué cara es esta? Esta es la cara medial. Esta es la cara que estaba metida que no la veo. ¿Es cierto o no? Esta cara estaba así. ¿Ven? Es la cara que yo no veo. Es la cara plana o interhemisférica o cisura interhemisférica o medial. Entonces se ha cortado a la altura del cuerpo calloso. El cerebro humano tiene dos tipos de sustancias que ustedes tienen que saber. La gris y la blanca. La gris se encuentra... Vamos a ver la gris. Esta es la gris para que tengan... Vean ustedes. La gris se va a encontrar en la corteza. Esta es la gris. ¿Ven ustedes el color? Esta es la sustancia gris. Ahí tienen la sustancia gris. La sustancia gris está en la corteza. Ahí está la sustancia gris. ¿Lo ven? Esa es la sustancia gris. Pero también la sustancia gris lo encuentra en los núcleos basales. Aquí tenemos los núcleos basales. Núcleo caudado, utamen, tálamo, todo esto es parte de lo que es sustancia gris. ¿Y qué es sustancia blanca? Es la parte... Esta es sustancia blanca. Tienen que saber esto. La sustancia blanca es la carretera por donde fluye la información. Y pongan... La sustancia blanca se clasifica en tres estructuras. Uno, fibras de asociación. Pongan... Dejen un espacio. Dos, fibras comisurales. Y tres, fibras de proyección. Fibras de proyección. Esa es sustancia blanca. Las fibras de asociación, ¿qué cosas son? Son las que llevan, miren ustedes, una información de polo frontal al polo occipital, pero de un mismo hemisferio, de este hemisferio. Este sería el derecho, ya se queda en el derecho. No pasa al izquierdo. De un mismo hemisferio. ¿Me entendieron? Esa es una fibra blanca de asociación. Las fibras... Segundo, las que le dije, las comisurales. Esta sí pasa información. ¿De dónde? De derecho, izquierdo o viceversa. Esas son fibras comisurales. Y tercero, de proyección, son las fibras que van de la corteza a la médula espinal. Viajan más largo y regresan igualmente. Entonces, tenemos características. Muy bien, miren esta cara medial. Gracias.